¡Hola amiguitos! Vamos a repasar la tabla de multiplicar del 10. ¡Empecemos! 10 por 1, 10 10 por 2, 20 10 por 3, 30 10 por 4, 40 10 por 5, 50 10 por 6, 60 10 por 7, 70 10 por 8, 80 10 por 9, 90 10 por 10, 100 ¡Muy bien! Ahora repetid vosotros detrás de mí. 10 por 1, 10 10 por 1, 10 10 por 2, 20 10 por 2, 20 10 por 3, 30 10 por 3, 30 10 por 4, 40 10 por 4, 40 10 por 5, 50 10 por 5, 50 10 por 6, 60 10 por 6, 60 10 por 7, 70 10 por 7, 70 10 por 8, 80 10 por 8, 80 10 por 9, 90 10 por 9, 90 10 por 9, 90 10 por 10, 100 10 por 10, 100 10 por 10, 100 ¡Gracias!